Existen alrededor de 20.000 especies distintas de mariposas a nivel mundial. Las orugas de mariposa monarca se alimentan exclusivamente del algordoncillo, una planta venenosa. De este modo, las orugas, como las mariposas adultas, son venenosas cuando son ingeridas por aves, lagartos o algunos mamíferos. Las mariposas, aparte de ser venenosas, poseen otros mecanismos de defensa. Un ejemplo, las orugas de la mariposa cebra cola de colundrina, del mismo modo que los zorrillos, desprenden un olor pestilente para mantenerse a salvo de los animales que se la quieren desayunar.